El excelente teatro independiente que tenemos en la ciudad de Córdoba, los excelentes, bien digo, actrices y actores que tenemos. Bueno, queremos invitarlos a esta obra que ya está en cartelera allí en el Teatro La Calle, esta obra que se llama Diosa, una misa en escena. Juli, muchísimas gracias por venir, al igual que Vale y Nico. Bueno, esta obra que ya arrancó, pero está presentándose en el Teatro La Calle todos los sábados de noviembre y el primer fin de semana de diciembre. Así es. Bueno, te cuento un poquito de qué se trata la obra. Yo como autora, digamos, de la misma, es una confesión, se toman momentos de la misa católica, ¿sí? Para contar mi vida como mujer criada en una familia católica apostólica romana. Yo creo que tanto el teatro como la misa, como este ritual, digamos, de la misa, comparten momentos muy teatrales. El altar que podría ser un escenario, el vestuario que se usa, los textos que se dicen, las canciones. Entonces utilizo eso para contar mis propias experiencias ficcionalizadas, digamos. Ya desde el comienzo la obra plantea un quiebre, porque quien celebra la misa no es un cura, sino que es una sacerdotisa. Y me acompaña mi hermano, que es el monahillo. Hay mucho feedback con el público, también como en las misas, digamos. ¡Qué linda! Se trata no de una parodia burlesca, todo lo contrario, sino a través del humor, a través de momentos dramáticos, tratar de generar en el público una reflexión, en el mejor de los casos. ¿Por qué se te ocurrió llevar este tipo de idea a las tablas del teatro? Mira, mi apellido materno es Misa. Y yo tengo muchos años como católica, como ferviente católica, entonces conozco, digamos, conozco de lo que estoy hablando. Y justamente por esta conexión que es el teatro. A mí siempre las misas me llamaban la atención porque eran muy teatrales. Yo desde chiquita iba a misa con mi familia, me sabía todas las canciones, cantaba. Y todo lo que sucedía ahí era, digo, esto es teatro. Entonces digo, bueno, voy a aprovechar, lo voy a aprovechar para contar. ¿Por qué no dar una vuelta con respeto? Sí, sí, totalmente. Y bueno, y hay canciones, se interpela al público. La verdad que, bueno, hemos... Sí, decimos... Sí, le vamos a preguntarle a Valen, ¿dónde queda el teatro La Calle? ¿Cuál es el costo de las entradas? ¿Y cómo pueden adquirir a los cordobeses? Bueno, vamos a estar los sábados 23 y sábados 30 de noviembre. Y también sábados 7 y 14 de diciembre en Teatro La Calle. La dirección es General Bustos Mil, esquina Rodríguez Peña, barrio Cofico. Y las entradas son a La Gorra, Limosna. Así que es súper accesible para todo el mundo. Bueno, chicos, felicitaciones y que sea con mucho éxito lo que viene llevando a cabo ya hace un tiempo. Está bueno, como siempre te decimos, Lai, apoyar lo que es el teatro cordobés, que es muy bueno. Y mirá lo que están planteando los chicos. Más allá de la idea original que plantea Juli, es Teatro La Gorra. Así que la verdad que muy económico, pero se puede aportar al teatro cordobés, ¿no? Gracias, gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Gracias, Carolina.